Llegó y me miró Fingiendo que no soy nada para alguien Mi corazón piró, mi cuerpo balanceó Loco por tu amor Ahora tú me vienes a buscar Yo sé que lo que estás queriendo es para Me flasho y cambio de idea Me dejó mirando a la platea Ey, tú, mira quién diría Curtiéndome la noche Te encuentro a la salida Ey, tú, mira quién diría Curtiéndome la noche Te encuentro a la salida Palmas y palmas Ey, ey Palmas y palmas Ey, ey Llegó y me miró Fingiendo que no soy nada para alguien Mi corazón piró, mi cuerpo balanceó Loco por tu amor Ahora tú me vienes a buscar Yo sé que lo que estás queriendo es para Me flasho y cambio de idea Me dejó Me dejó mirando a la platea Ey, tú, mira quién diría Curtiéndome la noche Curtiéndome la noche Te encuentro a la salida Ey, tú, mira quién diría Curtiéndome la noche Te encuentro a la salida Palmas y palmas Ey, ey Palmas y palmas Ey, ey Ey, tú, mira quién diría Curtiéndome la noche Te encuentro a la salida Ey, tú, mira quién diría Curtiéndome la noche Te encuentro a la salida Nunca valió El caballón Hey, tú ¡Tú, mira quién diría Curtiéndome la noche